Los madridistas, jornada 7 de esta Superliga KDT en el grupo único que va a enfrentar al Real Madrid. Al KDT de Álvaro Arbeloa frente al Santana. Es primero las del Real Madrid, las del equipo de Álvaro Arbeloa que va a salir con Álvaro en portería. Línea de 4 en defensa para Iván Borja, Álvaro y Leiton. Por delante la sala de máquinas, Izan, Aymar y Dani. La derecha será para Reyes, la izquierda para Roberto, en punta para el gol. Estará con el 9 Jacobos, es el 11 de Álvaro Arbeloa para medirse a un Santana que va a salir con el siguiente 11 titular Alfonso Teno con Rubén en portería. Línea de 4 en defensa para Ián, Miguel, Novoa y Rodri. Por delante Iván, Terron y Héctor. Las alas serán para Víctor y Nico en punta para el gol. Con el 19 estará Matos, todo listo, todo preparado. Sí, un equipo de garantías, se enfrenta a Santana que no está atravesando un buen momento, que no está teniendo un buen inicio de temporada, pero que seguro que va a querer hacer un buen partido. El campo este es un campo muy estrecho donde va a haber que abrirlo mucho. Iván que mete el centro, buena rosca Roberto, no llega si lo hace Dani, el golpeo de Dani. Ahí fuera de juego, fuera de juego de Jacobo que dice que no con el al dedo. Bueno, habrá que verlo también esa acción ahora de Jacobo. Primer ataque, primer acción de peligro del Real Madrid. Desde banda, buen centro, muy buen centro. Buena acción defensiva del jugador de Santana. Se queda atrás. Y luego parece que sí. Ahí está Dan en el pico del área para Roberto. Roberto se mete dentro del área, continúa Roberto y penalti. Sí, muy claro. Hay penalti, claro, sobre Roberto. El penalti es que se viene. No te dudas, eh. Es muy, muy claro. Roberto que se marchó bien en esa zona del campo. Se metió dentro del área. Y claro, se ha pasado de ímpetu ahí Héctor, porque además había un compañero al lado en cobertura. Tenía que driblarle también Roberto para poder hacer todavía más peligro. Y creo que es un error. Es un penalti muy claro que no era necesario. Pues ahí está Roberto para el primero. Roberto. El primero del Real Madrid. El primero de Roberto, si no me equivoco, en esta temporada. Inaugurí en el campo Andrés Navarrete. Roberto desde los 11 metros, desde el punto de los suspiros para adentro. Se adelanta el Real Madrid, se adelanta el equipo de Álvaro Arbeloa. Sobre Roberto, inaugurar el marcador, el de Barbastro, pues fíjate, volvía y ha marcado. Lista del Real Madrid. Ojo, que despliega las alas el conjunto de Álvaro Arbeloa, que salió y van por la derecha, tocando. Ahora el balón para Reyes que mete el centro. Y ahí, si entra eso de Jacobo, se marchó fuera la chilena. Se marchó desviado. Muy bien Reyes, fíjate cómo se colaba. Y eso salva muy bien la presión del Santana, que está corriendo mucho y llegando con intensidad. Ojo el balón para Dani. Probaba el disparo. Se fue abriendo el golpeo con la derecha de Daniel Wood-Jones. Intentó de nuevo el Real Madrid. Bueno, los primeros diez minutos de Wood-Jones. Es que está casi pegada la línea de banda a la línea de lateral del área. Esa zona de las vallas, sí. Vamos a ver el envío directamente al área. Ojo que queda suelto. Gol del Santana. La cazó en la frontal del área, la verdad. Es que es un golaficador. Empata el partido del equipo de Alfonso Teno. Ese balón que quedó suelto. La empalmó con el alma Iván. Para adentro, empata el partido del Santana. Y en una jugada, tú fíjate, en un saque de banda, una peinada, un rechace. Y la concha de fuera del área. El de Cádiz, el gaditano. Ojo, la recuperación que puede montar el contragolpe. Bien, Borja. Uy, qué suerte. Ahora, Víctor. La parada de Álvaro. Metió la manopla abajo para evitar el segundo de Santana. Sí, ahora es verdad que va bien Borja. Roberto, y si busca más en diagonal, va a tener más poder. Ojo, Roberto, que regate. Balón para Jacobo. Dentro del área de Jacobo. Ay, mamá mía, como Marquez. Esto es Real Madrid, Aymar. Aymar para a Izan, Izan, el golpeo. Fuera. Se marchó el remate desde la frontal de Izan. Qué recurso. Como se ha marchado, ¿eh? Fantástico. Jugado con una habilidad. Como ha ganado línea de fondo. Y luego, es verdad, fíjate, todos los jugadores del Santana. Profundiza Reyes. Se marcha del primero, también del segundo. Continúa del tercero para Jacobo. Jacobo, balón atrás. Ese remate de Aymar. Se marcha por encima del travesaño. El disparo día. Bueno, la ha enganchado ahí, Aymar, muy fuerte, ¿eh? Y eso, pero le cae. Sin embargo, a Leighton. Leighton se marcha por fuera. Continúa Leighton. Leighton apurándome del centro. Segundo palo. Llega Jacobo. Atrás Roberto. Se marchó, pero era fuera de juego. El balón de Leighton. Otra vez el cabezazo de Jacobo, que estaba en posición de fuera de juego. Fuera de juego. Dice el colegiado. Pero fíjate. Parecía que había salido. Sin embargo, lo hizo finalmente por la banda. Sacará el Santana al salto poderoso de Leighton. La quiere ganar Roberto. Qué listo, Roberto. Mar de Roberto. Bravo, Roberto. Gol de Roberto. De nuevo Roberto. De nuevo. Minuto 37 de la primera parte. Qué listo, qué pillo, qué vivo. Estuvo Roberto primero para llevársela con la cabeza. Para meter la punterita al centro. Marca el segundo el Real Madrid. Lo marca Roberto. Uno, dos. Bueno, lo has dicho tú. Listo, pillo, vivo. Es una jugada de estar ahí. De todas maneras, se veía que el caete A estaba mejor en el terreno de juego. ...físico. Bien Reyes, Reyes, ganando la jugada en la frontal. Entregando para Dani. Dani que se perfilaba. Le cae a Jacobo, Jacobo. El uno, dos de Jacobo. Ahí falta. Ah, falta clara y falta muy, muy, muy peligrosa a favor del Real Madrid. ¿A dónde, Izan? Es complicado. Meterla por encima de la barrera es difícil. Yo creo que va a optar por el palo del portero. Fíjate que viene Izan. Izan al golpeo. Pues el vuelo del portero precisamente por su palo. Iba a ser golpeo. Saque de esquina. Un golpeo muy perfecto salvando la barrera. Buena parada. Jugando ese balón Roberto. Roberto para la izquierda. Bajo el centro. ¡Qué bueno ese balón! ¡Qué balón para Jacobo! No perdona el 9. No perdona el depredador. ¡Qué balón desde la izquierda! Eso no eran tres cuartos de gol. Eso vale por dos. Aunque sube uno. El centro desde la izquierda del capi de Leiton. El toque justo, justo, justo para llegar a Jacobo que la manda a guardear. 1-3. Voy a Caramelito. Es el tercero del KDTA en pocos minutos de la segunda mitad. Y así ha sido. Manejando el cuero, insistiendo por el costado zurdo. Miguel en 1-2. Le cae de nuevo a Alex. Alex con el exterior que pase para Yáñez. El disparo cruzado. Se le marcha. Fuera desviado a Yáñez. Buena jugada del Real Madrid. Buena jugada. Muy rápido. Le pegó a mordido a Yáñez, pero quizá por pegarle. ... del londinense. Marcó en la última jornada frente al Leganés en esa victoria del KDTA. Lo va a buscar. Ahí está Daniel. Golpeo. Alarguero. Alarguero Daniel Wood Johnson. Se le marchó el golpeo de Dani. Qué bien, ¿eh? Ahora cómo salva la barrera. Borner desde la izquierda. Contra el balón en movimiento del Santana. Ojo, segundo palo. Borner, Santa Ana. Se igualan las fuerzas. Recorta distancias. El equipo de Alfonso Teno. Bueno, ha marcado Novoa. Ha llegado también, es verdad, muy libre de marca. Y es lo que demandábamos. Queda tiempo, ¿eh? Ojo, que quiere la respuesta del Real Madrid. Que viene Roberto. Roberto con la cabeza. Se quería marcha. Yañez para Yago. Sale bien el Real Madrid de la presión. Ojo, que hay peligro. Que viene Sánchez. Sánchez para Yago. Yago, 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 Yago. Qué balón, qué balón, qué balón, qué balón, qué balón. La parada, Alex. Ahí está, bravo. Gol, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego, ¿de quién? No puede ser. Fuera de juego, ¿de quién? No puede ser, es imposible. Si no es de Roberto, que no es de... ¿Qué juego? Vamos a ver. Además, lo vamos a ver. Aquí no hay. Fíjate. Aquí no hay, deja seguir. Es imposible, no es fuera de juego de Alex, pero es un error muy grande. Está, además, un... Borja despejando el esférico en el último minuto. Más lo que decía Yavir, ojo, se va a la segundo, Palovier, Rubén, Providencial, Iván, para evitar el tercero del Santana. Acción darte, eh, vale gol, eh. Fíjate, fíjate cómo se tira, Iván. Final del partido, victoria del Real Madrid. Importante. Madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión, pero no os mováis, que seguimos en este Ciudad Real Madrid. Hasta la próxima.